Se está llevando a cabo un allanamiento en calle Corrientes al 475. Se da en el marco de la causa por el asesinato de la profesora María Teresa Gali, que está el fiscal José Arias, está Guillermo Campo de Investigaciones, el subjefe de policía Juan Béguerrié. En este momento están inspeccionando los techos de la casa, además de llevar adelante un allanamiento. Y también llegó una ambulancia que estaría tratando a un familiar del detenido que ya fue trasladado por la policía.